Vamos a la escuela, vamos a la escuela, llévame mamá, están mis amigos y quiero jugar. Mi escuela es bonita, me gusta allí estar, aprendemos cosas y a no pelear. Vamos a la escuela, llévame mamá, autora, Carmen Calvo Rojo. A construir, vamos a construir, vamos a jugar a ser constructores de casas, de autos, juegos o canciones. Todos somos útiles y acá nadie sobra, entonces pongamos manos a la obra. Hoy construiremos un bello palacio. ¿Y cómo será? ¿Y qué le pondremos? Hagamos la lista y pronto empecemos. Los niños enumeran materiales, colores, adornos, etc. Ya está, ya lo hicimos, armemos más cosas. ¿Y si hacemos un mundo de cosas hermosas? Autor Leonardo Antivero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.